Música Sonrida, baja perrea Coge velocidad, como motora Se pide, se maquilla Dentro de la vea, nunca se la conoce En la batidora, tiene 100 nubios Con la hora, yo como el socio Que pude, que vía pasora Trama de triple, tremenda bebedora Que se encontraba si bailas Con la batidora Con la meto al cielo, con mis ajustes Llego y hasta abajo, con el deduco Ella está pendiente y queda como un fruto Está tomando hueco, no tiene conambre El pasito de burla, va a verse hondo Pero va a la batidora, ya está caliente Se quita los huesos, el hinole, la calambre Abusadora, rompe el pago Si no te mueves, te muevo Tú vas a pelearlo ahora Porque aquí es lo que yo quiero Es bailar con la batidora Dale, no se actividad, rompe abusadora Dale, rompe, rompe, rompe Tú sabes de eso, no te haga la loca ahora Dale, rompe, rompe, rompe Rompida, baja perrea Coge velocidad, como motora Se ve que se maquilla Que no la vean Se la conoce con la batidora Tiene ese novio Con la dor Y como eso, si es que fue Crepe apasora Drama que es triple Tremenda bebedora Que se controla sin bailar Se la batidora Abusa, moradora Dale, con la batidora Gaste el piso Eso a tu oído descontrola Rapidito, duro, duro Como una ametralladora Mueve rápido Como ciclo de lavadora Tiene fama, epistolita Y un compito de amiguita Que la gente adora Cuando se tocan entre toritas Bailando la batidora Cuatro tragos y una rola Un frilly de cristolita Y se pone matadora Bien, si no te mueves, te muevo Dale Tú vas a pelearlo ahora Dale Porque aquí es lo que yo quiero Es pelear con la batidora Y dale, no sé que vida Rompe abusadora Dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te haga la loca ahora Dale, rompe, rompe, rompe Es pelear, paga, perrea Porque hay velocidad Como la conductora Se pide, se maquilla Pa' que todos la vean Es que se la conoce por la batidora Tiene sin nubio Por la adora Y con besos Que fuma, que piadasora Trabaja, tripa, tremenda, bebedora Que se controla Si baila, solo la batidora Abusa, adora, adora Dale, por la batidora Gasta el piso Eso a tu oído descontrola Rapidito, duro, duro Como una ametralladora Mueve rápido Como ciclo de lavadora Tiene fama y pistolita Y un combito de amiguita Que la gente adora Cuando se tocan entre toritas Bailando la batidora Cuatro tragos y una rola Un fili de cristo Y se pone matadora